Las decisiones en materia agraria están formadas a nivel europeo. Son cuatro reglamentos que se publicarán en septiembre y después los gobiernos nacionales tendrán que elaborar el desarrollo legislativo de cada país antes de que finalizase el año. Desde el Grupo Socialista esta mañana han criticado la postura de la Ejecutiva Regional en materia agraria y aseguran que todavía no están definidas cuestiones ni técnicas ni políticas de esta política agraria común. El diputado nacional del Partido Socialista ha hecho alusión a la figura del agricultor activo. Y nosotros le decimos al gobierno de España y de Castilla-La Mancha que hagan una definición de agricultor activo rigurosa y que tenga en cuenta la actividad, el empleo que se genera en la explotación y que evite que agricultores, ganaderos que no tienen prácticamente ninguna actividad se lleven gran parte de la tarta de estas ayudas. Una postura totalmente opuesta es la que defendía esta mañana el Grupo Popular. La diputada regional ha resaltado que desde la Consejería de Agricultura se está trabajando en esta materia. Desde el Partido Popular creemos que nunca se ha hecho tanto por el campo de Castilla-La Mancha como se está haciendo ahora gracias al gobierno de Cospedal. Desde la Consejería de Agricultura de esta región se están tomando decisiones muy importantes para los agricultores y para los ganaderos de esta región y creemos que el Partido Socialista no tiene mucho que decir cuando ellos fueron los principales culpables del abandono de nuestro campo. Un debate que todavía está abierto pero que a finales de año tendrá que tener desarrollado el marco legislativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!